Esto es Mario, es tu ritmo, vamos a activarlo aquí Cada uno a su modo, baila junto a MiniBeat Hey, hey, Kids, Kids, activa tu ritmo Hey, hey, Kids, Kids, activa tu ritmo ¡Pero qué buen ritmo! MiniBeat, modo Kids, MiniKids, modo Big Esto es Mario, es tu ritmo, vamos a activarlo aquí Cada uno a su modo, baila junto a MiniBeat Hey, hey, Kids, Kids, activa tu ritmo En Mario, activa tu ritmo, aquí en Discovery Kids Gracias por ver el video